Hola que tal amigos, muy buenas noches a todos, el día de hoy tendremos un reto con todos los chicos de esta iglesia que congregan con preguntas a ver que nos responde ya Mi amigo su nombre David Bautista Gladys Cepeda Wilson Wallan Germán Alejandro Vaya Juan El Zebrador Melisa Yumisaka Yajair Arellano Alex Bawa Yanet Guaman Mary Naigo César Freddy Vaya Mi nombre es Darío Jessica Guaman Claudina Cuéntanos, ¿cómo te siente estar en el concierto de lanzamiento? A guitar, pues Así es, ¿cómo te sientes? Contento y feliz, ver al padre de familia que es un conocido mío, ver que haya lanzado su propio discográfico Ah, ¿es su familia? No, es pariente de un amigo, somos casi como ñaño Ah, ya listo, y amigo cuéntame, ¿con quién vino? Con mi hermano ¿Cuál es su hermano? ¿Dónde está? Está sentado, lo dejo botar Por allá está su hermano Ay, ¿por qué lo dejo botar? Quería ir al baño y me encontré con mi amiga Bueno, primero me presento a todas las personas nuevamente, soy Gladys Cepeda, la actual reina de Colta 2019-2020 Bueno, actualmente radico también en el cantón Colta, precisamente en Cajabamba, por este motivo, porque realmente estoy trabajando por el cantón, por el sector vulnerable y bueno, también aquí tengo mis padres y los fines de semana realmente vengo a visitarlos a ellos, porque sobre todo la familia también es importante Y cuéntanos, ¿de dónde usted nos viene a visitar? Bueno, desde la provincia de Chimborazo, de Río Bamba, hemos venido con el ministerio a Chignan Cuéntanos, ¿con quién vino el día de hoy? Bueno, estoy ahí con mi familia, estoy con mi esposa, con mi hija y estamos un poco más por ahí Así que ya se ha casado Bueno, sí, ya tocó, ya tengo más de 40 años y ya, pues ya habrá que casarlo A eso se le llama estrategia Un poquito de calor, pero estamos muy bien, con el calor de los hermanos también, muy bien, gracias En cambio nosotros los guayaquileños tenemos frío Y bueno, díganos, ¿estás soltero, casado o viudo? Bueno, la verdad estoy ya casado con mi esposita, tenemos una hijita y ya estamos cumpliendo casi 10 años de matrimonio, hermano Yo soy de Durán, muy feliz la verdad, porque me invitaron al gran lanzamiento del grupo Ayitarpu Y veo que mucha acogida, muchos hermanos vinieron de Quito, de Río Bamba y actualmente acá de Guayaquil, Durán Bueno, lo que están cerca de la ciudad de Guayaquil Y muy bien, la verdad, yo fui feliz porque veo que hay muchos hermanos de diferentes lados Y ser espectadores, escuchar la alabanza que nosotros queremos Que nos gusta para Dios más que todo Cuéntanos, ¿a qué viniste el día de hoy? Eh, a disfrutar del concierto Ah, ¿vienes a participar, no? No Cuéntame un poquito, ¿cuántos años tienes? 15 Y cuéntame, ¿con quién viniste? ¿Sola? ¿Con tu amiga? ¿Con tus grupos de la iglesia? Sí, con el grupo de la iglesia A ver, a ver, enfóquenla a los amigos de la iglesia Han venido acompañándole Así es, saluden a la cámara Y cuéntanos, ¿todas son solteras o casadas? Solteras Solterita, ¿verdad? ¿Carpeta puede ingresar? No ¿Cómo es posible que no me quiera? ¿Y cómo se sienten en este gran concierto? Pues, la verdad, muy agradecido primero con Papito Dios Porque, donde quiera que estemos, creo que siempre estamos recordando Todos esos aprendizajes y enseñanzas que nos han dado nuestros padres De congregarnos y seguir la palabra del Señor Qué alegría poder ver a tus hermanos aquí también reunirse en armonía Cuéntanos, ¿con quién vino? Con unos amigos y amigas por ahí ¿En serio? ¿Y tu mami y tu papá? No, están en la casa, durmiendo Ah, ¿se quedaron? ¿Por qué los dejaron? No, no querían venir Mi amigo, cuéntenos algo ¿Cómo se siente estar el día de hoy, el gran lanzamiento de Agitar? Pues, estoy emocionado porque ver como un grupo folclórico está creciendo poco a poco Y así, eso está bueno porque así llevamos las alabanzas a todas las naciones Como dice la palabra de Dios, ir a ser discípulo a todas las naciones Bautizando el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Cuéntame, ¿de qué iglesia eres? De Marantial de Vida Cuéntame, ¿con quién viniste? Junto con mis compañeros de la iglesia ¿Cómo te sientes en esta primera vez de una entrevista? Súper que bien, espectacular ¿Contento? Sí, contento ¿La pregunta que venga, crees que la puede responder? Dios mediante Mi amigo, la pregunta de hoy, que estamos realizando un reto A ver, quién sabe, sabe La pregunta es muy sencilla Pero antes de eso, ¿cuál animal te gusta a ti? El perro El perro, ¿y cómo hace el perro? ¿Cómo hace el perro? Sí, ¿cómo lo hace? A ver, quiero ver La pregunta es, ¿cuál es el animal que Dios no le dio la inteligencia? Pato Ah, 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 no sé Ah, ah, no sabemos Ah, ah ¿Serpiente? El burro ¿Serpiente? Araña Pollo El animal que no le dio Dios la inteligencia es la avestruz Dile Dios, dame sabiduría A ver, dame sabiduría Pero Es la avestruz Wow, mi amigo, felicidades Usted sí se ha sabido, usted sí lee la Biblia, ¿verdad? Todos los días Todos los días, a las 24 horas ¿A qué se refiere Jesús cuando dijo Que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre? Obviamente el matrimonio Se refiere a la mujer Bueno, digo que a los esposos, al matrimonio 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 Pero le comento que el arca de Nové fueron de tres pisos, hermano Ay, gracias Dios por esa, por esa realmente obra, porque de verdad no sabía ¿Por qué Abel mató a Caín? Esa es una excelente pregunta Porque tenía envidia del hermano Y lo único que dijo, voy a matarlo, porque Adán y Eva eran, le querían más al otro que al otro ¿Seguro que Abel le mató a Caín? A ver, Caín A ver, es que estoy perdida, a ver, a Caín No, es Caín, a ver ¿Qué tal su ministerio en las pruebas y luchas? Claro, como dice la palabra del Señor, mira que te mando que te esfuerces Entonces, en todo tiempo hemos estado caminando en la obra del Señor Y como usted verá, estamos aquí acompañando a mis hermanos del ministerio Ayitarpo Con mucho cariño, con mucho amor, también visitando otras iglesias, mi hermana Quiero que me cante una música a un tema que es sumamente conocido Que es para la mujer que tiene Anakito, creo que era A ver, vamos, quiero que me cante, vamos Bonita de Anako, preciosa, tremenda modelo, belleza, creación hermosa, pura, pura y fina Tú eres una mujer tan valiosa, hermosa te ve siempre tu traje Demuestra tu cultura y lo sabes Es el momento de que tú demuestres tu belleza, princesa y dale Así es, un fuerte aplauso A ver, ¿en qué redes le podemos seguir? A ver, cuéntenos Habitante 3C en todo, en todas las redes sociales Habitante 3C YouTube, Instagram, Facebook, Habitante 3C Así es, despídense con todos ellos, dígale, Calla Cama Dios bendición, Calla Cama Y ñaya, chanqueche, cancuna, maipi, mash canata, Habitante 3C, siempre Para todos los jóvenes también que nos están viendo, pues nos puede cantar una alabanza de amor Claro, esto se titula Lluvia de Abordo, ¿se has escuchado? Sí, se escucha Cada amanecer me despierto en tu amor, pues yo no puedo estar sin ti, mi vida solo es para ti Lluvia seré para quedarme en ti, para cubrirte con mi amor, para llenar en tu corazón Y comenten, ¿ustedes son pareja? ¿Ah? ¿Son pareja? ¿Cuántos años tienen ya de pareja? A ver, bueno, desde el video, dos años ya ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, tuvimos la oportunidad gracias al coro, salimos actuando en un video de Sawari, de Achignan Inteligente, ¿no? Invitamos a ver y a seguir también en todas las plataformas virtuales a nuestro ministerio ¿Qué plataformas de redes me pueden invitar para que les siga a ustedes? Estamos en Facebook, en todas las plataformas de Spotify, en Instagram también ¿Y cómo están ahí? Como Achignan Coro Dile algunas palabras a su esposa que le tiene aquí adelante Bueno pues, mi amor, eres lo mejor que me ha pasado en la vida y doy gracias a Dios porque siempre me apoyas en todo y te amo muchísimo ¡Que viva! ¡Un abrazo! ¡Que viva el amor y que sigas de la mano de Dios y felicitaciones a tu matrimonio! Muchas gracias Entonces, un mensaje para todos los jóvenes Bueno, para todos los jóvenes decirles que estamos en un tiempo donde nosotros debemos levantarnos La juventud se tiene que preparar para muchas cosas, no solamente en el ámbito social, no solamente en el ámbito político o realmente económico Sino también en lo espiritual porque sabemos que lo primero, lo primero es Dios Entonces decirles a toda esa juventud que estamos listos y preparados para ser la nueva generación que Dios está preparado para darnos a nosotros Pongamos a leer cada versículo, el más que todo va a existir en la iglesia los domingos y siempre estar en comunicación con Dios ¿Un mensaje para la juventud? Bueno, que ahorita como estamos pasando muchas cosas en nuestro país, es importante que hay que seguir llevando la palabra de Dios en todos lados Y apoyar a otros jóvenes que no conocen del amor de Dios y llevarlos a guiarlos en algunos pasos y todo Y no se rindan los jóvenes, sigan adelante, tanto como la música, la danza, canto y muchas otras cosas que podemos servir a Dios de muchas maneras Muchas gracias Mi amiga, un saludo para toda la juventud Un saludo para todas aquellas personas que están viendo este medio de comunicación y también para los jóvenes cristianos y que sigan adelante y que Dios les bendiga Y un mensaje para todos los jóvenes que lo están viendo Todos mis jóvenes de Guayaquil y a todos mis hermanos, amigos, siempre estemos en los caminos del Señor y nunca falte el amor y la misericordia de Dios en sus vidas Adelante mis hermanos y que eso sea la voluntad de Dios en nuestras vidas, muchas gracias El mensaje sería que sigan adelante en los caminos del Señor, que siempre estén en constante oración y nunca se separen de los caminos Que sigan firmes ante todo y un saludo de parte de todo el ministerio a Chiñán Así es mi amiga, un mensaje para la juventud Bueno mi mensaje sería que a pasar de las dificultades y las circunstancias de la vida tenemos que seguir adelante en el camino del Señor Y usted mi amiga Un saludo para todos los que nos están viendo, le mandamos muchísimas bendiciones al ministerio a Chiñán Espero que sigan en el camino del Señor, a pesar de las circunstancias que nos da la vida Siempre perseverando y estar siempre en las obras del Señor Un mensaje para la juventud Siempre digo a toda la juventud que este es nuestro tiempo Este es nuestro tiempo y hay que deluro porque ahorita, hoy en día en la iglesia Bueno yo siempre cuando, bueno la gente me conoce que yo siempre soy real y transparente La gente que ya fueron de antepasado quiere que siga las mismas reglas Pero no, ahorita ya estamos en otro tiempo Y ahora este tiempo es para la juventud La juventud viene con otras ideas, con otros pensamientos Mira ahora mismo lo que usted está haciendo es algo diferente Y con esa mentalidad viene la juventud Entonces digo a la juventud no se desmaye, cuente con la persona quien más dé el apoyo Cuente con el pastor, busque el respaldo y siempre eso sí Siempre, siempre la disciplina y siempre también el respeto Y siempre estar regido bajo un pastor y eso es lo más importante Bueno esto fue todo por hoy en este magnífico y maravilloso evento Que estaba realizando en el primer lanzamiento discográfico a Gitarpo Pues no se olviden también de suscribirse y darle me gusta a este canal Y compartir el video Gracias por todo, que Dios le bendiga